¡Metela, metela, lío! ¡Se va el segundo! ¡Qué grande que sos, lío! Perdón, ¿usted qué nacionalidad tiene? Mexicano, pero hincho por Messi. Difícil, pero vamos a ganar. 2 a 0, por lo menos. Hoy, ganamos. Y hay que ganar como sea. 2 a 0, ganamos. Ganamos, papá. Vine yo, ganamos y salimos campeones. México, claro. 2-1, 2-1. ¿Quién es el de la máscara? Este es Rey Misterio. Messi se va. Así, por lo que quieran poner, Messi se va. Gol de Funes Mori. Funes Mori, el argentino, le va a meter gol a la Argentina. Yo hincho por Argentina y ella por México. Amo a Messi, pero espero que vaya bien para los dos equipos. Yo creo que el pueblo argentino está hoy. Confía un 100% de que Argentina va a ganar. Si vamos a la Copa, hay promesa. Sí, tenemos una promesa de un amigo, un poco de tintura y corte de pelo. 2-1, 2-1 ganando México. Ganamos 2 a 0, tranquilo, sin sobresalto. Bien, 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 ganamos. Si podemos ganar por 3 a 0, mejor. Esta noche, cuente lo que cuente, esta noche tenemos que ganar. Lento todavía, un poco eufórico. Me siguen temblando las piernas. Pero bueno, feliz, feliz. Y nos quedan 5 finales más. Tranquilo, tranquilo. Hay que ganar, como sea. No importa. Así. Se lo merece el pueblo, lo necesita. Segundo, la gente que pedía dónde está Messi, hoy lo vieron. Apareció y hizo magia ahí adentro. Siempre Messi. Siempre Messi. Hoy Messi jugó un 10 de 10. Y desde arriba, el Dios nos dio la victoria. El único que importaba era ganar. El único que había que hacer era ganar. No importa cómo, y se ganó. Así que lo más importante. La individualidad esta de Messi realmente hizo un hermoso gol. Y el otro chico, Fernández, también. Y bueno, ahí se marcó la diferencia. Ese chico se merece la titularidad. Ni hablar con el golazo que metió y con lo que tiene bien puesto. Un crack. El segundo gol, un golazo. Teníamos que hacer dos. Estamos con los dos. Y ojalá lleguemos mucho más adelante. Vamos todavía. Vamos a Argentina. Es larga la vuelta, pero feliz, feliz. Y a la noche solamente vamos a estar festejando.